Hoy más que nunca necesitamos estar conectados a las redes sociales. Usted sabe que yo soy una persona en contra de las redes sociales, porque no se habla nada bueno ahí. Pero en estos tiempos es tiempo, porque al menos aquí en California hasta el 19 de abril se nos ha pedido que no salgamos y no nos reunamos más de 10 personas. Pero le voy a decir algo, yo no necesitaba 100 ni 200 ni 1000 personas. Él dijo donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Hay alguien congregado en el nombre de Jesús en esa casa? Ahí está Jesús en este momento, está tocando. Está sanando, está liberando, está salvando, está restituyendo, está renovando. Tú que necesitabas renovación, que le fallaste a Dios, ¿ahí dónde estás? Tú que no has podido dormir las noches. ¿Sabes por qué? Porque no estás cubierto con la sangre de Cristo. Y si estás bautizado en el nombre de Jesús, has vivido en desobediencia. Pero hoy Dios te dice, es tiempo de abolir toda una amistad. Es tiempo de ponernos a cuenta con todos, perdonemos. Yo como pastor, me ha tocado perdonar difamaciones, calumnias, actitudes que han hecho hacia mi ministerio, hacia mi vida. Pero no importa, dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso. Con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Hechos capítulo 20. Yo te invito en el nombre de Jesús. Amigo, amiga, este no es tiempo de discutir religiones. Este es tiempo de cubrirse bajo la sangre de Cristo. Este no es tiempo de decir, usted no se meta conmigo ni yo me meto con usted. Usted tiene su religión, yo el mío. Este no es tiempo. Dios no es religión. Jesús es relación. Juan 14.6 dice, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, amiga, vuélvete a Dios. Hermano, hermana, reconcíliate tú que te has alejado. Hermano, hermana, tú que estás firme. No decaigas. Sigue adelante. Esto nos debe de ayudar para estar unidos. En cada hogar donde me están viendo hay una bendición de Dios en esta hora. La presencia y la nube de Dios está derramando bendición sobre tu casa. Tu casa no va a ser igual. Una cosa yo digo, que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y este coronavirus no nos encerró con miedo. Sino que nos metió en la casa para cubrirnos bajo la sangre de Cristo. Y que nuestros hijos que estaban alejados, nuestros padres que no querían nada con Dios. A ti te hablo también, marido. Hay un esposo que me está viendo que no se ha entregado a Dios. Ya deja de estar jugando. Tú dices que amas a tu esposa, a tus hijos. Si de veras los amaras, ya le habías entregado tu vida al Señor. ¿Qué mejor regalo que le puedes dar es la protección a tu familia? Pero se necesita un sacerdote espiritual en el hogar. ¿Qué mejor regalo que le puedes dar es la protección a tu familia? ¿Qué mejor regalo que le puedes dar es la protección a tu familia? ¿Qué mejor regalo que le puedes dar es la protección a tu familia? ¿Qué mejor regalo que le puedes dar es la protección a tu familia?